Durante una comparecencia ante la Comisión de Hacienda, el secretario de Finanzas Martín Mendoza explicó que 1.400 millones de pesos por concepto de crédito quirografario se propone sea pagado en 2013 y fueron recursos que se utilizaron para tapar un déficit en el gasto de juegos panamericanos, ya que el gobierno federal no cumplió con una parte. Además, comentó que Jalisco tiene un nivel de deuda manejable. Jalisco está en el lugar 14 de deuda. La deuda se mide cuánto tengo de participaciones y cuánto es mi deuda directa. Aquí está Jalisco, las participaciones que ustedes vieron cuando vimos ingresos, hablamos de 31.900 millones y la deuda o los saldos de la deuda son 15.786 millones, incluyendo los de corto plazo. Jalisco 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 Jalisco